Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Chicas, este video lo tuve que volver a grabar, ¿pueden creer? Porque yo ya había grabado, yo ya tenía todos mis videos de la semana y tómala, que se me llena la memoria, me pongo a vaciar la, pues digamos que la memoria del celular a la computadora y dije, este ya lo tengo, este ya lo tengo, este ya lo tengo y así, y así, y así fui borrando los clips para hacer este video y solamente me quedó un clip mocho de este mismo video cuando lo grabé la primera vez, así que, hola de nuevo, les traigo otra vez este tema, les voy a hablar sobre el labial y los esmaltes, este labial es el tono, este labial es el tono de Liz de los Infini Absolute de Lebel, es un tono mau, cafezoso, bien bonito, la verdad me gusta, y en el esmalte estoy portando estas dos bellezas, este de por acá se llama, se los voy a poner así para que puedan tomarle screenshot, ahí está, este de acá se llama Planeta Solar y este de por acá se llama Romance, miren qué bonito, en esta uña como pueden ver, solamente le di una pasadita al brillo y en esta le di tres pasadas para que ustedes vean la diferencia de un toquecito y algo más intenso, está una chulada, son de la línea de Bisú, ahora sí chicas, bueno, aquí sí yo me siento como pececito en el agua porque yo amo en grande los perfumes que son frescos, que te regalan esa sensación de frescura, esa sensación de recién bañada, esa sensación de, ay, de estar fresca muchas, muchas horas, hasta inclusive que hasta te transportan, ¿no?, a un lugar mucho más fresco, así que en esta ocasión les voy a estar trayendo mi top 10 de perfumes perfectos para sentirte como salida de la tucha, así que si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos. Y en esta ocasión chicas me acompaña mi hermosísima Lupita Lu, Ari Alfaro, Alejandra Makeup, Jessica2910 y Klau Fragrance, así que no se les vaya a olvidar pasar a la cajita de información que les voy a estar dejando ahí sus links para que vayan a ver sus videítos. Bueno chicas, el primerito, 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 ay, es que en serio chicas, no, 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 no tienen una idea de lo bonito que se siente al volver a percibir los aromas y aromas que me encantaban. Este perfume chicas, me fascina como no tienen una idea y me da justamente esa sensación de frescura, que tanto me gusta, es el Momentos Libertad de la línea de Essica, este es un perfume súper, súper acuoso, floral, o sea, flores acuosas, así se siente, flores dulces acuosas, eso es toda la magia del perfume. Un toquecito por ahí a limonado muy, muy ligerito, pero es más que nada eso, o sea, imagínense, una florecita blanca con un tallito verde, ligeramente cítrico, pero unos acordes acuosos, 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 dulzones, es así la fragancia, es deliciosa, o sea, deliciosa. Es una fragancia para uso de todos los días, para primavera, para verano principalmente, principalmente para días de mucho calor, para cuando vas a viajar, para cuando te sientes acalorada y... Ay no, para después del baño, chicas, esto es una delicia. En serio que te aporta toda esa frescura acuosa, pero a la vez ligeramente dulzona y muy femenina por el toque floral. No es unisex, no es unisex, aunque les diré que para caballeros que les gusta portar flores en los perfumes, podría llegar a ser unisex, ¿eh? Podría, pero realmente al caballero le debería de gustar esa connotación floralita verde, así sí, pero es exquisita, es rayando a lo unisex y no unisex, más o menos, muy rico, me fascina. Mi segundo perfumito, fíjense que este ya es más cítrico, este sí es unisex, unisex, y les estoy hablando del perfumito You de Essica, ese perfume, híjole chicas, yo me acabé como cuatro botellas de ese perfume cuando antes se llamaba It's You. Le cambiaron el nombre a You, nada más, y es un perfume cítrico, es tal cual un dupe del Siki One de Calvin Klein. Es un perfume informal, casual, cítrico, floral, maderoso, dulzón a medias, pero sí es dulzón rico, o sea, sí es un cítrico dulce rico, ligeramente amaderado, como les digo, toquecitos herbales por ahí, que lo hace totalmente unisex, es uno de mis perfumes súper favoritos, de hecho, el Siki One de Calvin Klein yo lo tuve hace muchos años, y cuando se me terminó yo quise, digamos, que conseguir algún dupe, porque era un perfume que no es de los más caros, pero bueno, en esos entonces, pues yo no quería desembolsar en un perfume así, y recuerdo que en esos entonces el de Siki One a mí me costó $280 pesos, y dije, no, pues que aliviane, ¿no? Y el aroma era prácticamente lo mismo, solamente variaba la duración, el de Siki One pues sí me duraba bastante, y el de Siki One pues tenía que reaplicarlo cada tres horas y media, ¿no? Pero no me importaba, o sea, el aroma era más barato, era muy parecido. Un hitazo para después de bañarte, para días calorosos, un hitazo para sentirte fresca, 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 y un perfume perfecto para compartir. Otro perfumito, chicas, que siento así, tal cual como si fuera una explosión oceánica para después del baño, o sea, tal cual siento como si me estuviera tomando una ducha en el balcón de un hotel, y teniendo el mar así enfrente, y les estoy hablando de Latin Attitude de Avon, es un perfume que lo tienen catalogado como un dupe del rap Lauren, es un perfume floral acuoso, tal cual, con un toque salado, un dulzor bastante rico, ni muy muy dulce, ni ya tendiendo a totalmente lo masculino, por así decirlo. No le siento unas notas amaderades, es más que nada floral acuoso, 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 semi dulcecito, y muy rico, la verdad es un perfume rico, con un toque salado palpable, el dulzor está agradable, y como les digo, o sea, siento como si me estuviera bañando, mirando al mar, así, tal cual. Otro perfumito que es parecido, bueno, no parecido, pero es muy del feeling del momentos libertad, es el perfumito Eudarons Osono de Jafra, ese es un perfume, chicas, que yo tuve, me gustó mucho, 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 no estuvo mucho tiempo en mi colección, porque después enseguidita, como al mes y medio, me enfermé, o sea, lo tuve, lo atomicé, lo medio probé, y con la misma me enfermé, ¿no? De Budi, despedida de ese pobre perfume, pero yo tenía muchas ganas de tenerlo, porque a mí me gustan mucho los perfumes frescos, acuosos, y ese es justamente así, es un perfume fresco, floral acuoso, con notas marinas, muy rico, con un dulzor bastante, bastante llevable, perfecto para días de verano, para primaveras calorosas y días de verano principalmente, y que te regala esa sensación oceánica, rica, fresca, light, para después de que tomas un baño relajante al mediodía, con un calor así fuerte, y el agua te cae riquísimo, sales fresquecita, y te perfumas con un perfume acuoso, creo que es una maravilla, es un match perfecto, chicas, la frescura del baño, más un perfume azul, es delicioso, ahora, si quieres un toque un poquito más dulce, te voy a recomendar un perfumito que en lo particular a mí me gusta mucho, sí sentía que el dulzor era un poquito más elevado de un acuoso normal, pero hay personas que realmente les gustan los perfumes acuosos, pero que no pierdan un dulzor bastante agradable y femenino, y te estoy hablando del perfume Brisas de Viagua de Lebel, ese es un perfume, chicas, de hecho, tengo la comparativa de los tres perfumes, tanto del Brisas de Vi, como el Brisas de Viagua, como el Emov, tengo la comparativa y reseñas individuales de los tres, ese perfume, fíjense, que me gustaba porque era acuoso, es un floral acuoso, pero sí tenía un dulzor por encimita, de lo que era un perfume acuoso normal, y como que a mí me tendía como que a empalagar cuando yo quería estar muy fresca, a mí me gustan los perfumes con un dulzor muy a raya cuando quiero estar muy fresca, pero había personas que me decían en los comentarios, ¿sabes? que es que se me encanta porque es muy fresco, pero no pierde el dulzor, es floral, es acuoso, pero es dulcecito, entonces decían, bueno, para todos gustos colores, así que si tú sí quieres un perfume que te sigues manteniendo dulcecito, pero que aparte te aporte ese toque de frescura, el Brisas de Viagua de Level creo que te va a gustar muchísimo. Ahora, siguiendo con un toquecito más herbal, que de igual manera a mí me refresca muchísimo, los perfumes tanto azules como verdes para después del baño, y este tal cual, igual que el Brisas de Vi, mantiene una línea dulzona, pero ahora con matices no oceánicos, sino herbales, y te estoy hablando del perfumito Emote de Leveles, es uno de los favoritos de mi mamá, desde que lo probó, híjole, se convirtió en uno de sus favoritos, porque no es un perfume muy muy dulce, no, o sea, es más dulce que un herbal normal, pero es muy disfrutable, y esos toques verdecitos, florales, verdes, ay, creo que le dan un matiz muy refrescante a la fragancia, ligeramente, muy sutilmente amaderado de fondo, y le regala, ay, un cuerpo delicioso, chicas, créanme que yo quiero todos esos perfumes de nueva cuenta, disfrutable al 100%, ya con esas dos opciones, uno más oceánico, uno más herbal, para que, pues, puedas probar. Ahora, chicas, un perfume que, fíjense que a mí me costó trabajo, me dejó tratar, pero cuando me enamoré de él, caí rendida a sus pies, y es un perfume que, literal, cuando tenía demasiado, demasiado calor, y me metía a bañar, y, ay, para refrescarme, y decía, es que no quiero nada dulce, me ponía ese, es el perfume Navigo Femme de Jafra, ese es un perfume que, se los juro, yo sentía como una fragancia de césped, recién cortado, así el césped verde, fresco, recién cortado, que hasta le deja esa sensación, ligeramente amargosa, del tallo, cortado, tal cual, un dulzor, hiper medido, y ligeras notas cítricas, así tal cual, es pasto, con un poco, recién cortado, con un poquito, una brisa, una brumita, a limonada, y un dulzor, hiper medido, o sea, en serio, ese era mi perfume, y justamente, yo me enamoré de él, cuando, en una ocasión, me quería, refrescar, literal, y dije, es que todos tienen un grado de dulzor, que no quiero, en este momento, que estábamos casi a 40 grados, y lo probé, y dije, ah, que rico, disfrutable, porque hasta tenía un ligero toque amargo, que justamente, era lo que estaba yo buscando, un herbal, ligeramente amargo, ligeramente cítrico, ligeramente amaderado, no cae, en un perfume masculino, no, lo siento, bien femenino, o sea, porque si tiene, una cadencia floral, que le regala, un dulzor, natural, no un dulzor, extra, sino, la misma dulzura, de la flor, le regala, un toque femenino, no, entonces, es delicioso, ese perfume, muy, muy rico, y muy disfrutable, tal cual unisex, no creo, mi esposo, en algún punto, dijo, ay, que rico huele, si se lo llegó a poner, pero, no recurría mucho a él, por el toque floral, que les digo, pero, aún así, dijo, que rico está, así que, ese se los recomiendo, si quieren sentir algo herbal, muy poco dulce, para después del baño, ahora, chicas, si lo de ustedes es, no, sabes qué, yo sí quiero sentirme muy fresca, con un toque oceánico, como dices tú, pero, ay, a mí sí, regálame dulcecito, por favor, ay, te tengo que recomendar este, que este es el Exotic Water Tulum, ay, qué rico está, chicas, qué delicia, este perfumito, es un ponchecito de frutas, es sandía, pera, mandarina, pero, medidita, o sea, un dulzor frutal, muy rico, pero, tiene unas notas, frescas, oceánicas, que le bajan el dulzor, y lo dejan, más fresco, tal cual, se siente, como si estuvieras, así, por Cozumel, y te da una brisita, así, como que, entre tropical, pero acuosa, así se siente, o sea, ya veo, por qué le pusieron, este tono, verde, esmeralda, acuoso, caribeño, que sientes, que vas caminando, y por acá, te ofrecen un cóctel, de frutas, y por acá, la brisa, te acaricia, con esas notas, más acuáticas, así, tú por acá, estás comiendo, tu fruta, pero a la vez, estás descalza, caminando por la arena, ay, así, así me transporta, chicas, es un perfume floral, oceánico, muy rico, la verdad, si quieres sentirte fresca, pero a la vez, ay, enérgica, pero a la vez, sí, muy light, este perfume, te va a gustar muchísimo, y con un dulzor, muy rico, mi noveno perfumito, es uno, que amo, con locura, ya este, es un perfume floral, herbal, por así decirlo, con un dulzor, medio, muy disfrutable, nada hostigoso, nada, que se pase, y les estoy hablando, del perfumito, like you clear, de Fuller, amo, amo, ese perfume, es bien económico, pero hagan de cuenta, que es una flor, es, son flores blancas, con, eh, toques herbales, se siente, muy femenino, pero muy fresco, eh, y un dulzor, así, delicioso, muy agradable, nada, que te hostigue, es un aromazo, ese perfume, de toda la línea, like you, lo que es, es el, el perfume, más rico, que hay, es, eh, lo suficientemente, femenino, pero a la vez, lo suficientemente, herbal, pero a la vez, lo suficientemente, fresco, y dulce, para aportar, en un día de calor, para cuando, después de que te sales, de bañar, quieres un toquecito, femenino, pero a la vez, no too much, creo que ese perfume, de la línea de Fuller, es uno de los que, más te recomiendo, y ya para terminar, otro de Fuller, para que no te quedes, con una sola opción, nada más, te tengo que recomendar, el perfumito, inspiración, de Fuller, tú vas a decir, Eve, pero inspiración, es como que, todo rosita, como que, no lo veo muy fresco, no chicas, es que en serio, el envase engaña, es un perfume, que sale cítrico, si es muy floral, pero no es un floral, así, todo rosita, femenino, como lo pudieran ver, en el empaque, sino es muy, muy cítrico, un tanto herbal, es, sale floral, pero a la vez, es cítrico, con un toquecito verde, bien rico, y disfrutable, de tallito verde, y ese lado cítrico, floral, muy, muy rico, la verdad, yo cuando lo vi, lo encargué, y lo probé, me llevé, una gran sorpresa, porque me gustó muchísimo, tiene un fondito, un poquito más amaderado, que lo hace más, con más personalidad, un poquito más chispeante, es un aroma muy rico, muy llevable, y digamos que, agradable, a muchas narices, chicas, y les voy a recomendar, un piloncito, que, no sé si lo puedan, o sea, no sé si todavía salga, pero en serio, yo tenía que poner, este perfume, en este top, porque si hay un perfume, que me, tal cual, me vuelve a la vida, como diría sets, es este perfume, tiene, todo lo que me gusta, en una botella, y les estoy hablando, de este, que es el, Sarah Orchid, este se los dejo, como pilón, porque no es de catálogo, y les quería incluir, puro de catálogo, pero este, oh por Dios, este tiene, la frescura, frutal, la feminidad, floral, es una explosión, ay, que delicia, es una explosión, de frutos rojos, que le regala, mucho dinamismo, mucha energía, al perfume, pero no crean, que es un frutal rojo, denso, y, y tal cual, muy dulce, no, es frutal, rojo, ácido, es un perfume ácido, que le regala, mucha frescura, pero, eh, todo ese lado, atrevido, del fruto rojo, pero bien acidito, o sea, eso le regala, mucha ligereza, brillantes, es extremadamente, brillante, este perfume, es un perfume, que las flores, que lo acompañan, son flores, eh, muy alegres, femeninas, atrevidas, llamativas, coquetas, y tiene un lado, amaderado, espectacular, no crean, que es una madera, cálido, eh, oscura, masculina, no, es, es una madera, muy unisex, una madera, eh, muy clara, muy brillante, le aporta, nada más, ese cuerpo, pero es muy, sí, es una madera, muy cítrica, una madera, muy limpia, muy, muy limpia, que, realmente, lo destaca, muchísimo, si ustedes, lograron, probar, este perfume, que es el, Girling Optus Saison, es, parecido, es del feeling, del Girling Opt, de hecho, hagan de cuenta, que este perfume, cuando yo me lo pongo, ustedes saben, que este es, uno de mis perfumes favoritos, mi perfume, uno de mis perfumes firmas, que tuvo Saison, que lo descatalogó, porque no lo sé, pero, este perfumito, yo cuando me lo aplico, me dice mi esposo, que delicioso, hueles, o sea, piensa que es un perfume, de caballero, de esos perfumes, que son como, ligeramente amaderados, pero, son muy explosivos, y a la vez, eh, muy adictivos al olfato, eh, así, brillantes, llamativos, dice que es de caballero, y le digo, no, de hecho, le enseñé la botella, o sea, no hay más, nada más femenino, que esto, y me dice, no, sí, sí es de mujer, pero, qué rico huele, o sea, muy, muy rico, y así es este, o sea, tal cual, chicas, si ustedes todavía pueden conseguir, Sara Orchid, creo que esto, para después de que se toman una ducha, y están con toda la actitud, no hay perfume que represente más eso, que este, y pues bueno, chicas, yo con esto me despido, espero que este top 11, les haya gustado, si es así, no olviden regalarme un like, y compartir, me ayuda mucho, 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 a seguirles trayendo contenido, no olviden pasar también a la cajita de informaciones, voy a estar dejando los links de mis compañeras, como también, eh, muchas pantallitas finales por aquí, por allá, etiquetitas por aquí, por allá, para que vayan y chequen otros videítos, y pues bueno, chicas, yo con esto me despido, y nos vemos en un próximo videíto, chao,